y es que el ministro de salud atribuye la baja asistencia de las parturientas haitianas en hospitales al control de la frontera. El ministro de salud Daniel Rivera reveló una importante reducción de presencia de parturientas haitianas en hospitales dominicanos a raíz de las disposiciones, unos en contras, unos a favor, adoptadas por el estado dominicano de frenar la entrada de embarazadas extranjeras al país. Digo que esa situación produjo una reducción, se debe a que hay un control de la frontera para que no entra el territorio dominicano, ya que la disposición que toda paciente llegue a los hospitales se sea atendida y así lo están haciendo. Se le está brindando un trato de calidad en torno a la denuncia de que se habían estado sacando esas parturientas de las maternidades, el funcionario expresó que al parecer al principio hubo una mala interpretación de la medida, pero que los médicos y el personal de salud sabe que hay que tratar a todo el que llega a un hospital en busca de la asistencia médica. Mira, particularmente yo tengo que citar lo siguiente, y en aras de tiempo voy a ser breve. Yo el lunes a través de esta plataforma, de manera responsable, expuse, expresé, de que ese tema de las parturientas haitianas iba a provocar que la crisis de Haití en cuanto a esas movilizaciones que se está dando en el vecino país, se iba a volver en nuestra contra. Miren cómo la ONU, que para mí la ONU prácticamente es un títere para utilizarse en contra de naciones como República Dominicana, se ha pronunciado precisamente en contra de este manejo incorrecto, inadecuado, indebido por parte de las autoridades dominicanas. Miren cómo este funcionario hace la salvedad de que hubo una mala interpretación. Señores, vamos a estar claros, porque yo como comunicador estoy aquí para hablar la verdad de la ciudadanía. No hubo ninguna mala interpretación. Lo que pasa es que hay muchos gallos locos dentro del tren gubernamental que no entienden las repercusiones de manera incorrecta del tema haitiano en cuanto al mal manejo, porque mira cómo la ONU se ha pronunciado y no duden ustedes que otros organismos internacionales y la comunidad internacional también se pronuncie en contra de la República Dominicana, porque hay una agenda precisamente para que República Dominicana se vea mal ante lo que es la comunidad internacional. Mira, decía Juan Pablo Duarte, hasta que no se cambie bien a los traidores, la patria va a estar en peligro. Y lo cierto es que no hay peor cuña que la de su propio palo. República Dominicana tiene una situación insostenible. Nosotros hemos sido el país más solidario que tiene con Haití. Nosotros tenemos gastos superiores a los 10 mil millones de pesos anuales en recursos para parturientas. Danilo dijo en un momento, en un discurso de la SICA, que aquí en República Dominicana había más de un millón de haitianos y que nadie podía pedirle, ningún director de migración ni policía podía pedirle documentos, porque esos traidores traicionaron a República Dominicana. ¿Por qué? Porque instituciones o países más poderosos le decían, mira, te tengo ese pediente de contratar al funcionario. Y esos bandidos vendieron el respeto y el derecho que tiene la en el aspecto de política migratoria que tiene un presidente de la República. Hasta eso vendieron, eso sinvergüenza. Entonces, nosotros, nosotros como país hemos sido más que solidarios en República Dominicana. Y veo muchas sinvergüenzas peledeístas diciendo que eso es un maltrato y qué sé yo cuánto y que con referencia a esos 10 mil millones que hablaba el ministro de salud pública, dicen que eso es mentira. Sin embargo, Humberto Salazar, en el 2017, quien era el asesor en materia de salud pública de Danilo Medina, dijo para ese entonces que se gastaban entre 18 mil y 20 mil millones al año en parturientas haitianas. Una realidad. Y en ese momento no salieron a desmentirlo. ¿Sabes por qué? Porque esto es asigún, asigún me convenga. Y quieren hacer política y hacer campaña con un tema haitiano. Miren, si es verdad que nosotros somos asesinatarios de los acuerdos internacionales y que debemos respetar el valor humano, ¿verdad? Dígalo, Manuel. No, pero es cierto, ¿verdad? Que aquí hay una campaña de traidores de la República Dominicana que se mantiene con muchísimas fundaciones que reciben dinero de organismos internacionales para saber hacer que necesitar a la República Dominicana. Comunicadores. Y periodistas, bandidos sinvergüenza, para decir que nosotros somos. Mire, yo les voy a dar algunos datos de lo que nosotros gastamos aquí en parturientas de haitiana. En lo que va al mes de octubre, nosotros hemos tenido en República Dominicana 372 mil 396 consultas, 347 mil 310 emergencias, 52 mil 557 hospitalizaciones, un millón 337 mil 385 pruebas de laboratorio, análisis de laboratorio, 136 mil 982 imágenes, 25 mil 355 cirugía, 19 mil 468 partos normales y 8 mil 902 partos vía cesárea. ¿Usted sabe de dónde salen esos? De los impuestos que usted paga, de los impuestos que usted paga, de los impuestos que paga Valentín y de los impuestos que pago yo. Los haitianos no ponen un centavo de eso. Entonces, la ONU, la ONU, esos bandidos sinvergüenza, que lo único que saben es ya beber el jurromo, bueno, a costillas de los países asignatarios, esa misma ONU que fue, instaló una minustad ahí, que lo que fueron a violar mujeres y hasta hombres en Haití, que salieron en el 2017 a raíz de las denuncias internacionales que comenzaron a hacerse, de todas las violaciones que cometían, comenzando por Uruguay, que fue de ahí donde se desencadenó la ola de denuncias, que a esos tiempos andaban violando mujeres y carajitos, esa misma ONU que se instaló desde el 2004, desde febrero de 2004 hasta el 2017, dejó a Haití en una peor situación a como la encontró. Y a su salida, a su salida, entraron por un derrocamiento de un presidente y a su salida nuevamente se derroca otro presidente. Manuel. En lugar de fortalecer a Haití, lo que hicieron fue dejar un país peor. Entonces, quieren ahora ajustarnos las facturas de las responsabilidades de ellos. Estados Unidos, Canadá, Francia, que se robaron todo lo que poco que había en Haití. Es en Francia que van estos traidores, estos traidores, que hay que declarar a los traidores de la patria, a desacreditar a la República Dominicana en Francia. Francia, un país que saqueó Haití. Mira, Manuel, una cosa es. Hay que ser más respetuoso. Hay que declarar traidores de la patria a todo el que vaya a defender esa vagabundería. Una cosa es defender una acción política infundada y otra es apegarse a las leyes, a los reglamentos dominicanos. ¿Y por qué digo esto? La ley es taxativa. El reglamento de migración es taxativo en su artículo 134, cuando expresa lo siguiente. Nunca se detendrá para fines de explotación a menores de edad, embarazadas, lactantes y envejecientes. ¿Qué pone de manifiesto esta iniciativa del gobierno de Luis Abinader? Que en este país no hay plan para nada. Que aquí todo lo que se hace es a la brigandina, tal y como como dice un viejo alagio. No existe un plan, no existen iniciativas fundadas para nada. No podemos defender bajo ninguna circunstancia, sencillamente, por estar apoyando una iniciativa gubernamental que beneficia a Luis Abinader y al gobierno sencillamente por un tema de sensacionalismo. Eso lo establece el artículo 134 del reglamento de migración. Sencillamente por estar apoyando una iniciativa gubernamental. Usted sacar mujeres de hospitales embarazadas y repatriarlas, eso es totalmente incorrecto. Y lo establecen los derechos humanos. Que uno, yo digo que uno de los grandes beneficios que tuvo la humanidad después de la Segunda Guerra Mundial fue ese. Que a partir de ahí surge algo que se llama la declaración de los derechos humanos. No se le puede llamar traidor a nadie, antipatriota, sencillamente porque no apoye una iniciativa que no tenga ningún tipo de fundamento legal. No existe, discúlpame, permítame terminar la idea. Permítame terminar la idea. Este es un programa y nosotros tenemos que ser, orientar a la gente, no desorientarla. Es que yo no estoy desorientando. Ese artículo habla de la detención. Bueno, tú estás deteniendo. Es lo mismo. Es que cuando tú desportas, tú no estás deteniendo. Es lo mismo. No, 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 no. Es lo mismo. Detención es cuando usted agarra y mete preso a una gente. No, 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 no. Lo que pasa es que tú me interrumpes por una circunstancia, por una situación. Hay que hacer una salvedad. No, 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 así no, así no, así no. Que ahí yo me suscribo al comentario. No, no, no. Al comentario de Martín. Una cosa es detención y otra cosa es deportación. Sí, por lo menos. Una cosa es defender una idea apoyando un gobierno que no tiene planes ni iniciativas para nada. Y otra es ir contra las leyes de la República Dominicana. Sí, por lo menos. Miren algo, miren algo. Lea bien, lea bien, dice detención. Detención es meter preso. Señores, miren algo, miren algo, miren. Yo, yo creo, yo creo, antes de darle la la palabra al compañero Duberlín. Yo creo que el tema haitiano de manera lamentable se ha politizado por mucho tiempo y sobre todo ahora. Hay conveniencia. Y hay muchos actores políticos que quieren sacar provecho del tema haitiano. Señores, yo soy de los que pienso y con esto quiero mandar este mensaje de reflexión a todas las fuerzas vivas de República Dominicana. El tema haitiano implica que todas las fuerzas, gremios, actores sociales, políticos, debemos unirnos a una porque el conflicto, la crisis de Haití necesita de que nosotros no miremos colores o partidos, sino que veamos los colores de la bandera tricolor de República Dominicana. Todos somos dominicanos. Y cuando Manuel decía. Es un cliché. No, no es un cliché. Es una realidad. Cuando Manuel decía de de traidores y yo me suscribo a eso, que hay comunicadores, periodistas, que de una manera u otra están a favor de esa agenda que todos sabemos que va en detrimento y en perjuicio de República Dominicana. Ajá. No, no, no. 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 No.